Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Stahira. Su padre Nicómaco pertenecía a la corporación de los Asclepiadeos, lo que significaba que ejercía la medicina, llegando a ser médico del rey Amintas III de Macedonia. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, falleció su padre, y se hizo cargo de él su tutor proxeno de Aterneo, que lo envió a Atenas por entonces un importante centro intelectual del mundo griego. Ahí conoció a Platón y permaneció en la academia desde 367 hasta 347 a.C. Debido a que Aristóteles acudió a la academia durante su periodo de máximo esplendor, pudo desarrollarse sin problemas. Tras la muerte de Platón dejó a Atenas. La historia tradicional registra que Aristóteles partió por su decepción a que la dirección de la academia pasara al sobrino de Platón. Sin embargo, esto es improbable, pues un macedonio no podía heredar bienes atenienses. En el año 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles viajó a Pella, por entonces la capital del imperio macedonio, y enseñó a Alejandro durante al menos dos años, que fue cuando inició su carrera militar. Durante el tiempo de Aristóteles en la corte macedonia dio lecciones también a otros dos reyes futuros, Ptolomeo y Casandro. Aristóteles regresó a Atenas en 335 a.C. y fundó su propia escuela, el liceo. A diferencia de la academia, el liceo no era una escuela privada, y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores conocidos como los peripatéticos, llamados así por la costumbre que tenían de discutir caminando. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este periodo. Escribió muchos diálogos de los cuales solo han sobrevivido fragmentos. Los trabajos que han sobrevivido están en forma de tratado y no estaban destinados en su mayor parte a una publicación. Durante este periodo también murió su esposa, Ptias, y Aristóteles empezó una nueva relación con Herpilis. Algunos suponen que no era más que su esclava, otros deducen de las últimas voluntades de Aristóteles que era una mujer libre y probablemente su esposa en el momento de su muerte. De esta unión resulta un hijo de Aristóteles de nombre Nicómaco, que aunque no está claro si fue adoptado por él o fue legítimamente suyo, le dedicó su famada ética Nicómaco. Se dice que Aristóteles era un hombre práctico y un observador cuidadoso, de mente alta y buen corazón, dedicado a sus seres queridos y justo con sus rivales. El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual, pues hizo filosofía en un sentido amplio, la cual también describiría como ciencia. Aristóteles parece seguir la teoría correspondentista de la verdad, donde la verdad es decir que el ente es y que el no ente no es. Con ello, antes de abordar el tema del ser, Aristóteles comienza argumentando en el libro 1 de la Metafísica que la primera filosofía debe abordar los principios del razonamiento, siendo el primer principio el principio de no contradicción, el más seguro de todos los principios lógicos. También consideraba que la naturaleza no hacía nada en vano y por lo tanto tenía finalidad. La naturaleza era una actividad acorde a un fin y por ello era el resultado una vez concluido su desarrollo natural. Según el filósofo, los cambios que sucedían por naturaleza eran causados por sus causas formales y añadía que la causa formal y la final eran en esencia una misma cosa. Sin embargo, Aristóteles también aceptaba que había accidentes causados por la casualidad, agregándola ser como una causa indeterminada que ocurre cuando dos cadenas causales se unen por accidente. Tanto para Aristóteles como para muchos otros autores antiguos, la causa final era la más importante en cuanto a la explicación de la filosofía práctica. Fue uno de los primeros filósofos en formular un argumento cosmológico para la existencia de la figura de los dioses. Su razonamiento luego sería adoptado por teólogos judíos, cristianos y musulmanes y contribuiría al concepto de Dios. Los fundamentos filosóficos de Aristóteles son propiamente de tipo racionalista, donde un sistema lógico que parte de verdades garantiza nuevas verdades y llega a un conocimiento verdadero e intuitivo de los principios. Aristóteles formula una teoría del conocimiento desde una visión realista, en donde la realidad se encuentra en el mundo sensible, y se hallan las sustancias compuestas de materia y forma, que podemos conocer por medio de nuestros sentidos unidos a la razón. También afirma el conocimiento universal mediante la experiencia y los razonamientos inductivos, junto con la deducción, la opinión y la intuición, mientras que Platón únicamente se basa en la deducción a partir de principios a priori, por lo que se podría decir que Aristóteles se sentía más libre para teorizar. Para Aristóteles, el hombre era un animal social, un ser que debía vivir en comunidad. Él veía evidencia en la naturaleza, la cual no hacía nada en vano. Había dotado al hombre de la capacidad para hablar, y por lo tanto lo hacía capaz de compartir conceptos morales como la justicia. La política del hombre se explica por su capacidad de lenguaje, el único instrumento capaz de crear una memoria colectiva, y un conjunto de leyes que diferencie lo permitido de lo prohibido. Aristóteles propuso que el universo estaba formado por la combinación de cinco compuestos básicos, basados en los cuatro elementos presocráticos de la teoría pluralista del filósofo y político griego Empédocles, más un quinto elemento de su propia inventiva. Según la teoría de Empédocles, los cuatro principios materiales de la realidad se hallaban en constante movimiento, mezclándose y repulsándose por las fuerzas espirituales del amor y el odio. Estos eran los elementos propuestos por tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y Genofanes. Agua, aire, fuego y tierra. Con respecto al quinto elemento, Aristóteles sostuvo que todos los cielos y cada partícula de materia en el universo estaba formado a partir de un elemento diferente, un elemento al que llamó éter. Este elemento se supone que no tenía peso y era incorruptible. Al éter también se lo llamaba quinta esencia o quinta sustancia. En astronomía, Aristóteles propuso la existencia de un cosmos esférico y finito. Según su postura, la Tierra se encontraba inmóvil en un sistema geocéntrico, mientras a su alrededor giraban el sol y otros planetas. Aristóteles también es considerado como el padre de la biología. Justificó su estudio del reino animal al señalar que hasta los seres inferiores tenían algo admirable y divino, convirtiéndose en un gran observador que describió detalladamente más de 500 seres vivos. Cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles. Según se cuenta, declaró que no había razón para dejar que Atenas pecara dos veces contra la filosofía, una clara alusión a la condena de Sócrates. Al dejar Atenas se estableció en Calcis, en la isla de Ubea, donde murió extrañamente al año siguiente a la edad de 62 años, en el año 322 a.C., por una enfermedad de los órganos digestivos. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas, convirtiéndolo en el padre junto con Platón de la filosofía occidental.